¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Una encuesta a dos semanas de la realización de las elecciones subnacionales en Bolivia. Fuente focaliza intención de voto, encuesta focalizada presencial. Para las alcaldías de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto. Empecemos con el departamento de Santa Cruz donde hay 11 candidatos. Si las elecciones para la alcaldía de Santa Cruz fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted? En cabeza, Johnny Fernández con el 33.9%, seguido de José Gary Áñez de Comunidad Ciudadana con el 30.9%. Angélica Sosa 12.8%, Rolly Aguilera 6.3%, Adriana Salvatierra 6.2%, Roberto Fernández 1.1%, David Capobianco 0.4%, Rosario Echami de Cine 0.4%, Enrique Bruno 0.2%, Víctor Hugo Núñez del Prado 0%, Omar Rivera 0%, Votos blancos 1.4%, Votos nulos 1.6% y los votos indecisos 4.7% son los porcentajes de votación para la alcaldía de Santa Cruz. Al parecer, los candidatos con mayor intención de voto son Johnny Fernández, José Gary Áñez y Angélica Sosa. Entre estos tres candidatos sería la decisión final, según esta encuesta de intención de voto focalizada. Pero recordemos que en este último tiempo han cuestionado los resultados presentados por C.S. Moody. Así que comparemos algunos resultados. El 24 de enero, Johnny Fernández tenía el 25.8%. El 11 de febrero, Johnny Fernández llegó al 29.5%. Y actualmente, Johnny Fernández tiene el 33.9%. Mientras que José Gary Áñez, el 24 de enero, tenía el 13%. El 11 de febrero, José Gary Áñez llegó al 27.7% y actualmente cuenta con el 30.9%. Angélica Sosa, el 24 de enero, tenía el 15.7%. El 11 de febrero, Angélica Sosa tenía el 13% y actualmente tiene el 12.8%. Lógicamente, los porcentajes varían, pero son los candidatos que estarían a la cabeza de esta intención de voto. Continuamos con el departamento de Cochabamba, donde hay nueve candidatos. Si las elecciones para la alcaldía de Cochabamba fueran hoy, ¿por qué candidato votaría usted? Manfred Reyes Villa tiene el 52.2%. Nelson Cox tiene el 14.2%. Sergio Rodríguez, 12.5%. Roberto Perrobon, 6.5%. Johnny Antezana, 1.1%. César Navia, 0.0%. David Torrelio, 0.0%. César Salina, 0%. Pedro Luna, 0%. Los votos blancos llegan al 2.8%. Los votos nulos llegan al 2.9%. Y los votos indecisos al 7.8%. Al parecer, la decisión final para la alcaldía de Cochabamba estará entre el candidato Manfred Reyes Villa y el candidato del Movimiento al Socialismo, Nelson Cox. ¿Quiénes son los que están a la cabeza de estas encuestas? Y si recordamos las encuestas presentadas por César Mori, también Manfred Reyes Villa está a la cabeza. En las encuestas de César Mori, el candidato Manfred Reyes Villa contaba con un 39% el 24 de enero. El 11 de febrero con el 52.8% y ahora con Fuente Focaliza llega al 52.2%. Mientras que el candidato Nelson Cox tenía 25.4% el 24 de enero, el 11 de febrero llegó al 12.8% reduciendo su porcentaje de apoyo y actualmente tiene el 14.2%. Continuemos con los candidatos para la alcaldía de la paz, donde hay 12 candidatos. Si las elecciones para la alcaldía de la paz fueran hoy, ¿por qué candidato votaría usted? Iván Arias tiene el 40.2%. César Doguelier 30.3%. Álvaro Blondel 4.1%. David Castro 3.4%. Juan Carlos Arana 1.6%. Amil Carvallal 1.2%. Luis Larrea 1.2%. Ronald Escobar 0.9%. Candidato de Comunidad Ciudadana 0.4%. José Manuel Encina 0.3%. Javier Iturraldi 0%. Peter Maldonado 0%. Votos blancos 7.4%. Votos nulos 1.3%. Votos indecisos 7.8%. Al parecer, el resultado final estará entre los candidatos Iván Arias y César Doguelier del Movimiento al Socialismo. Recordemos que en las encuestas presentadas por César Doguelier, el candidato del Movimiento al Socialismo, César Doguelier, el 24 de enero tenía una votación del 27.6%. Pero para el 11 de febrero bajó al 23.7%. Y en la actualidad tiene un 30.3%. Mientras que Iván Arias el 24 de enero tenía el 20%. Mientras que el 11 de febrero Iván Arias llegó al 42.5% según César Doguelier. Y actualmente, Iván Arias cuenta con un 40.2% en la intención de voto. Esos fueron los cambios que fueron pasando, pero con encuestadoras diferentes. La primera por sí es Mori y la actual por fuente focaliza con una intención de voto de una encuesta focalizada presencial. Continuemos con la Alcaldía de El Alto. Hay 13 candidatos. Si las elecciones para la Alcaldía de El Alto fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted? Eva Copa tiene el 72.9%. Zacarías Maquera, el candidato del Movimiento al Socialismo, tiene el 7.7%. Oscar Huanca, 1.7%. Henry Contreras, 1.1%. Pablo Merma, 0.6%. Hugo Dávalo, 0.2%. Candidato del PDC 0%, Luis Rómulo Venega 0%, Irene Mamani 0%, Javier Tarqui 0%, Oscar Chirino 0%, Gregorio Condori 0%, Claudio Luna 0%. Los votos blancos llegan al 6.3%, los votos nulos al 3.7% y los votos indecisos al 5.8%. Al parecer, el resultado final para la Alcaldía del Alto estará entre la candidata de Ayaya La Paz, Eva Coppa, y el candidato del Movimiento al Socialismo, Zacarías Maquera. Recordemos la intención de voto del 24 de enero, donde Eva Coppa contaba con un 66.4%. 11 de febrero, Eva Coppa llegó al 76.1% según Cies Móvil, pero actualmente Eva Coppa tiene el 72.9% según la fuente Focaliza. Mientras que el candidato del Movimiento al Socialismo, el 24 de enero tenía el 8.5%, el 11 de febrero llegó al 6.6%, Fuentes y Cies Móvil, y actualmente el candidato, Zacarías Maquera, llegó al 7.7%. Al respecto de estos nuevos resultados, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Después de ver esta comparación, ¿ustedes creen que las tendencias de las encuestadoras presentadas para estas elecciones subnacionales guardan la misma tendencia? ¿Qué opinan ustedes? Porque al final la candidata de Hayaya La Paz del Alto, quien causó bastante sorpresa con el respaldo que tiene en el alto, tiene el 72.9%, mientras que el candidato del Movimiento al Socialismo tiene apenas 7.7%. Al parecer, las tendencias son bastante similares. Si nos ponemos a ver, el resultado para la Alcaldía de La Paz estaría entre Iban Arias y César Dóquilier. De la misma forma, en Cochabamba, entre Manfred Díez Villa y Nelson Cox, el candidato del Movimiento al Socialismo. Y de la misma forma, en el Departamento de Santa Cruz, donde los candidatos Johnny Fernández, Gary Áñez y Angélica Sosa son las tendencias, al parecer, favoritas. La ubicación de la candidata del Movimiento al Socialismo ha variado, desde ocupar el quinto lugar, el cuarto lugar, posteriormente y ahora, otra vez el quinto lugar, según esta nueva encuestadora de Fuentes Focaliza, mantienen a la candidata por debajo de la tendencia favorita en esta alcaldía. ¿Qué opinan ustedes sobre estos nuevos resultados presentados a tan solo dos semanas de la realización de las elecciones subnacionales en Bolivia? ¿Creen estas tendencias aceptables? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será posible que en estas dos semanas hayan cambios drásticos en estos resultados presentados? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.